Desde la ciudad donde hay más actrices en tacones que enseñando los calzones, Bollywood California llega Noches con Platanito. Y hoy nos acompaña de las series del fin del mundo, Carlos Gaspón, y de la serie de McCarty's, Kellen Coleman. Además de la novela Quiero Amarte, Jessica Salazar, y también nos acompaña Edwina Finley Dickerson, y en la música Los Originales de San Juan. Y ya llegó el plátano que te levanta las patas, pero a carcajadas, Platanito Shabu. Gracias, amigos. Gracias por tanto cariño y por tantos aplausos. Muchísimas gracias. Déjenme decirles que dicen que el artista come del aplauso del público. Pero por favor, ya no me aplaudan. Miren, ya estoy bien panzón. No, fíjense que ahorita venía saliendo de una fiesta y me encontré a tres señoras bien viejitas, ¿no? Y que me dicen, disculpe, señor payaso, ¿usted sabe dónde está el panteón? Y que le digo, ay, ¿para qué se salen si no se saben regresar? Le digo, ¿saben qué? Mejor acompáñenme al programa. Y aquí están con nosotros. Gracias por venir. Al ratito le regreso pa' aquí, señoras, ¿eh? No, ¿y saben qué? Que este programa no lo tomen como programa. Tómenlo como misa en cuerpo presente para ustedes. Ay, ojalá que lleguen al final. Se va a poner bueno, ¿eh? No, antes que nada quiero mandar un agradecimiento muy especial al doctor Joaquín Pérez del Hospital de Los Ángeles que me salvó la vida. Muy bien. ¿Qué te operó? No, me salvó porque en una fiesta me estaban pateando unos cholos y fue el único que gritó, ya dejen de patear al pobre payasito. No, es que de verdad, ¿cómo me gustan las fiestas? ¿A ustedes no publicó? Sí, a todos. Los latinos, fíjense, hacemos fiesta de todos, ¿sí o no? Para todo, ¿eh? Que los cumpleaños, fiesta. Que vino alguien de visita, fiesta. Que gana la selección de fútbol, fiesta. Que pierde la selección, fiesta. Que el compadre embarazó, fiesta. Oye, que no es su hijo, es de lechero, fiesta. Ay, señora, fiesta. Fiesta, fiesta, que sigue a la fiesta. Vamos a darle duro hasta que maneja. Fiesta, fiesta, fiesta. Yo quería seguir con la fiesta. Fíjense que ayer organizó un fiestón. Oye, pues mi suegra cumplió años. Ah, caramba, ¿cuántos años cumplió? ¡Diez años! ¿Diez años? Sí, pero que se fue de la casa a la canita. No, y espérense. Una de las mejores festividades son los casamientos. ¿A poco no? No sé si han ido a una boda mexicana. Uy, sí. Uy, se ponen re buenas, ¿no? Sí, porque son flaquitas, pero ya casadas se ponen re buenas. Ah, no, perdón, las bodas. Estoy hablando no de las esposas, perdón. No, las bodas se ponen divertidísimas, ¿eh? Oye, ya saben cuando todos están bailando esta de la víbora de la mar. Ahí están todos. Ah, sí. A la víbora, víbora de la mar, de la mar. Por aquí pueden pasar. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. No, y ahí tienes a los novios así, ¿no? Ves que se ponen en una silla y toda la gente va pasando por abajo de los novios, ¿no? No, saben, en esa fiesta me puse hasta atrás. Ay, ¿hasta atrás de borracho? No, pendejo, hasta atrás de la fila, güey. Pues sí, bien borracho, güey. Ah, sí. No, y en eso que choco con las copas de la novia y que me tiro a la novia. No, se dice que tiro a la novia. No, güey, me la tiré, me la llevé al oscurito, güey. Ay, cariño. No, y en eso que me ve el novio y que me dice, ¿qué haces con mi esposa? Le digo, pues, aquí estrenándola. No, pero las fiestas que más me gustan, ¿saben cuáles son? ¿Cuáles? Los 15 años. Los 15 años. Música de 15 años. ¡Ey, espérate! ¡Ey! ¡Ay, graviela! ¿Qué pasó? Estoy diciendo música de 15 años, esa ya tiene más de 30 años. Salte, por favor. No, pero déjenme decirles que sí han cambiado mucho las fiestas de 15 años, ¿eh? Oye, ahora como eran antes, ahora son totalmente diferentes. Fíjense, yo me acuerdo antes en el vals, musiquita de vals, yo me acuerdo que empezaba el vals, ¿no? Y de repente se escuchaba en el micrófono, ¡que pasa el padrino! Ajá. Hombre, y pasaba el padrino, ¿no? Ajá, bailaba. ¡Que pasa el papá! Y pasaba el papá. ¡Que pasa el hermano! Ajá. Y pasaba, y ya, ahí terminaba, ¿no? Era padre. No, hombre, y ahora es lo mismo, pero al final dicen, ¡que pasa el novio de la quinceañera! Y si es una fila como de 20 chavitos, güey, imagínate. ¡Un montón! No, y todavía dicen, ¡que pasen a bailar los hijos de la quinceañera! Y una bici fila igual de larga, imagínate. ¡No, sí! Y ahora vamos a divertirnos de noches con Platanito, porque comienza la fiesta. La cierta conexión nos bastaba solamente tú Pero ha llegado a ti Y nos vamos de a ver Hoy tenemos un programa increíble, Villalpando. Viene directamente de la telenovela Hasta el fin del mundo, el actor Carlos Gascón. Además de la nueva serie de McCarty's, la gran actriz Kellen Coleman. ¡Wow! Con ellos vamos a jugar el bozarrón. Junto con Edwina Phile Dickerson, de la actriz de You Love and You You Runc. ¡Ah, claro! Del canal de Oprah. Exactamente, Villalpando. Y además viene de la telenovela Quiero Amarte, la actriz Jessica Salazar. Con ella vamos a jugar Palabra Clave, junto con nuestra amiga mamita Andrea Rincón. Y con Chuy Chávez de los originales de San Juan, que al final llenarán de música el escenario de Noches con Platanito. Qué bien, qué buen programa. Pero antes quiero decirles, y esto se los digo porque les tengo mucha confianza, que yo tengo poderes para saber lo que están pensando los humanos y los animales. ¿Ah, sí? Sí, y se los voy a demostrar en esa sección que se llama Piensa Animal. Piensa Animal. Bueno, pues aquí en Piensa Animal vamos a ver fotos de gente con animales y les diré qué es lo que está pensando el humano y el animal. Ah, muy bien. Vamos con la primera, fíjate, Villalpando. Véala muy bien, ¿eh? Ajá. Ok. Aquí el señor está pensando, ya no vuelvo a asomarme a su nido. En cambio, el animal está pensando, esto te lo hago por mis huevos. Fíjate, vamos con la que sigue, Villalpando. Ve esta, ¿eh? Aquí el señor está pensando. Y en cambio el becerro está pensando, ahora sí, yo manejo y tú chupas. Ya lo tiene ahí. Fíjate. Aquí la señora está pensando, ay, aliméntense, patitos. Y el pato está pensando, le voy a bajar lo del taxi y que se vaya a pata. Fíjate, aquí el señor está pensando, uy, qué rico masaje de chivo. Y el chivo está pensando, ahorita lo pongo de chivito al precipicio. Ya casi está. Ya casi está. Mira quién está aquí, Don Cheto. Fíjense, aquí Don Cheto está pensando, qué bonito huerco. Y el cochinito está pensando, miren a mi papá, está más trompudo que yo. Amigos, esto fue Fíjense Animal. Sigan con nosotros porque regresamos con Carlos Gascón y Kellen Coleman aquí en Noches con Platanito. Ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y nuestros primeros invitados son dos grandes actores. Él aparece en la telenovela Hasta el Fin del Mundo y ella está en la serie de comedia de McCarty's. Recibamos a Carlos Gascón y Kellen Coleman. ¡Bienvenido, amigo! Me presento, with my girlfriend. ¡Bienvenida! ¿Cómo estás, Kellen? ¡Bienvenido! ¡Hola, amigo! Bienvenidos, ¿cómo están? Carlos, nuevamente, bienvenido. Muchas gracias por Platanito. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, chaparra? Bienvenido nuevamente, Carlos. Oye, platícanos de este nuevo proyecto que estás en una gran telenovela Hasta el Fin del Mundo. Hasta el Fin del Mundo es una maravilla también. Me ha tocado un personaje fantástico en el que... Alan. Bueno, sí, Alan Duncan, que es un poquito maligno, pero a mí como me encanta hacer este tipo de cosas, pues me lo estoy pasando fenomenal con Kellen. ¿Te gustan los papeles de Malo? Pues sí, la verdad, me lo paso muy bien, porque es mucho mejor que ser un Rosaina que no hace nada y nada más que se da besitos y... ¡Ay, que todo muy bien y todo qué tal, ¿no? Me gusta muchísimo más, la verdad. Yo me divierto como loco y allí nos lo pasamos de risas todo el rato. Digo, ¿cómo no te vas a divertir con tu novia Claudia Álvarez? ¡Ay, es la novia de Alan! Es la novia mía, sí. Está Pedro Fernández, está Mallory Sousa, está un plantel de actores impresionantes. Y que justo cuando terminé El Señor de los Cielos, la segunda parte, paso de un malo a otro, pero siempre diferente. Si este Alan, pues yo no estaba muy conforme cuando me dijeron que tenía que pegar a la chica porque es un poco violento y tal, pero sí, porque ahí el personaje iba de una manera muy bonita manipulando a la chica y entonces ya cuando empezó con la violencia a mí el personaje dejó de gustarme pero ellos lo querían así, tiene sentido porque querían hacer un contraste y la verdad pues ha quedado muy bien y es un exitazo. ¿Qué tal ves a la Klaus? Pues yo la veo muy bien y conmigo se lleva muy bien. Espero incluso que pueda participar en la película que acabo de terminar el guión, que quiero dirigir yo el año que viene. ¿Cómo se va a llamar Las aventuras de Yoé y Yo? Ah, de Yoé y Yo. Sí, es un poquito, es, no puedo adelantar mucho pero es una comedia de aventuras en la que quiero resaltar las bellezas de México y que todo el mundo pues conozca un poco más de la cultura y de todo lo que, de lo bueno que hay allí, que ya conocen demasiado de lo malo. No, pues de verdad que es un placer tenerte aquí, Carlos Gascón. Es un gran actor y un fuerte aplauso para este señor español. ¡Ay, güey! Y está con nosotros, híjole, que le coleman, mi amor. ¡Ay, güey! ¡Ay, congratulations for your new series, The McCartys! ¡Thank you! Oye, cuéntanos de esta serie, McCartys. De hecho, se estrena el 30 de octubre. 30 de octubre, sí. De octubre. ¡Ay! Ah, The McCartys. Cuéntanos un poquito de esta serie. The show is about a family from Boston, very loud, very funny. We love each other very hard, but sometimes, you know, don't know how to exactly deal with some situations that come up. Sort of a functional, dysfunctional family. Pero muy escandalosa. Oh, very noisy, very loud, very similar to, you know, Latina families. Loud, loud, fun. You know, like, we're just, we're a little ridiculous. And we're also, we all live right by each other. So, you know, that's common in Latin culture that you just want to be all around each other, right? But we all live right around each other and we're kind of just love each other so much, but kind of love each other too much sometimes. Getting a little bit of, you know, there's one of our brothers wants to move away from us and we do not like that. So we have to somehow keep him there. Lots of little issues going on in the family that create the comedy. Don't have sisters. No. No, in the family, no. There's three brothers, tres. Hembranos. Tres hermanos? Ajá, three brothers. Yep, and then I'm the only girl. Pero tú eres tremenda, porque por ahí supe que quedas embarazada y hay una tragedia horrible con el papá de tu bebé. Yes. Yeah. So, my character, we find out in the beginning, there is a funeral for our dad's coaching assistant. We're all into sports. We're very, you know, love the sports. So, my dad is a coach for the basketball team and his assistant dies. And you find out in the first episode at the end that I'm pregnant with his baby. So, that's my kind of... But we make it very funny. Very funny. Ah, bueno, ah, bueno. It's not good, you know. This is a CBS, you know, comedy. So, we make it very entertaining. We turn tragedy. We put a smile on it. And so, that's Jackie's story. ¿Qué te parece si vamos a ver un clip del primer capítulo de McCarty's? ¿Te parece bien que se estrena el 30 de octubre? Vamos a ver eso. Who's ready for a week? I know. I know. I know. I think you look great. I know. Good for you, Jackie. Own it. Unless you can return it, then definitely stop owning it. It's okay, Jackie. At least you're presenting at the Academy Awards. Thanks, Ma. Hey. Hi. I want to see more. I think it's going to be good. It's all right. Jackie's a little bit off. She's like very emotional, very sweet, and she doesn't get that she's in her own world sometimes. Clearly, that's what she was wearing to a funeral. Me encanta porque tienes mucha expresión con las manos. I have a lot of expressions, hands, yeah, hands. After my mom. My mother does a lot of hand movements. Que su mamá fue mimo. Testiculos. Testiculos. Ah, los testículos. Sí. No. 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 ¿Los qué? ¿Qué han dicho? No. Yo entendí lo mismo que tú. Sí. Gestures. No. Ah. Gesticulación. Sí. Eso sí. Ah, gesticulación. Pues dice, los gestículos. No. Oye, pues vamos a darle un aplauso fuerte a estos dos grandes actores. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Noches con Platanito. Y saben qué, yo me la estoy pasando muy bien y los quiero invitar a chupar. ¿Cómo ven? ¿Se animan o no? Yo sí. ¿You chuping? Oh, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sure? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con Kellen? ¿Me? Sí. Tú eres la primera. Escogió un color. No, pero yo lo había escogido el rojo. No, pero ella quiere el rojo. Las damas primero. Me, ladies, first. Sí, claro, claro. Muy bien. ¿Me? Sí, tú, Kellen. Perfecto. Ahí se prepara Kellen. Déjala. Vamos a ver si es buena para aventarla al hoyo, para atinarle al agujerito. ¡Sí! Miren qué tino tiene esta mujer. No, 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 no. Ahí tiene que ver por aquí. Sí, usted es el primero. Era así, ¿no? Cruzadito. Hasta el fondo, Carlos. Era así. Muy bien. Van a acabar borrachos de tequila. Parece que los regañidos están fuertes, ¿verdad? Este quema. Bueno, qué bueno que ya te entonaste porque es tu turno, Carlos. Vamos, Carlos. Escoge un color. Amarillo. Amarillo. Vamos a desquitarnos. A ver si se desquitan. Ahí se prepara Carlos. Vamos a ver si en España también hace aire. ¡Toma! ¡Sí! ¡Los hizo tomar a ustedes dos! Tienes que tomar un shot de tequila, tú, Kellen. Bien, están empatando en este momento, Carlos y Kellen. Platanito va abajo de esta competencia. Está duro. Platanito ya lleva dos. Venga, Platanito, es tu turno. Todavía no tira nada, Platanito. ¡Mexe! Está haciéndole ahí un poco de brujería. Yo ya veo doble. Ya veo doble, Platanito. No me interrumpan. A ver si lo hacen fallar. ¿Qué pasó? ¡Nada! Platanito pierde su oportunidad. Es el turno de Kellen nuevamente. Vamos, Kellen. Vamos a ver si se corona campeón. ¡Kellen! El público con Kellen. Se concentra. Lo avienta. ¡Se fue! ¡Se pasó! Carlos aplaude porque es su turno. No tiene que beber nadie porque no le atinó. Vamos. Este puede ser el bueno. Venga, Carlos. Te falta uno para ganar. ¡Y sí! Tienen que tomar Platanito y Kellen. Un shot de tequila, Platanito y Kellen. Y Carlos ya está festejando el triunfo. Y le vamos a dar el triunfo después de que se tomen su shot de tequila. Hasta adentro, Kellen. ¡Sí, sí, sí! Señoras y señores, Carlos Gascon gana. ¿Qué les parece si ya que traemos unos tequilitas encima, nos echamos una batallita de lip sync? ¿Les parece bien? ¡Oh, gracias! ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta cantar? A mí sí. Pues vamos a aventarnos a esto que se llama El Bozarrón, junto con Edwina Finlay Dickerson, al regresar aquí en Noches con Platanito. Y ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito. Y seguimos con Carlos y la guapísima Kellen. Y se une de la serie If Loving You Is Wrong, Edwina Finlay Dickerson. ¿Cómo están, Edwina? ¡Ay, estoy muy bien! ¡Ay, aparte lo español! Al ratito vamos a platicar contigo, porque tienes unos grandes proyectos. Pero bueno, por el momento es echarnos El Bozarrón. Bueno, pues el primero en pasar aquí es Carlos Gascón. ¡Venga, Carlos! ¡Carlos, Carlos, Carlos! ¿Qué nos vas a interpretar, Carlos? Es una canción que compuse hace mucho tiempo, se llama Amante Bandido. Me la copió Miguel Bosán. ¡Amante Bandido! ¡Música! Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo no voy a vivir sin misterio. Sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón, mal herido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré tu amante bandido. Corazón, por mi amigo, sin misterio, seré tu amante bandido, hermanos. Me pediré en un momento contigo. La gran actuación de Carlos, muy bien. Pero ahora es el turno de llamar aquí a este micrófono a Kellen. ¡Vamos, Kellen! ¡Vamos, Kellen! Kellen, ¿qué nos vas a interpretar? ¡Vamos, Kellen! By the Queen of Soul, Aretha Franklin, I will be singing Respect. ¡Muy bien! ¡Kellen, I love you! ¡Kellen, I love you! ¡Kellen, I love you! ¡ çok bien! ¡Just live it! ¡Just live it! ¡Misla! ¡Just live it! ¡I ain't gon' do you wrong! ¡Why ya goin'? ¡I ain't gon' do you wrong! ¡Because I don't wanna! ¡Oh, my bestia! ¡Oh, my bestia! ¡Hey! Just live it! que buena interpretación, muchas gracias, pero ahora ha llegado el momento de llamar a este escenario, a Edwina. Bien acompañada, Edwina, ¿qué nos vas a interpretar? I am going to sing Queen of the Night by the legendary Whitney Houston. Wow, muy bien, pues el escenario es tuyo, La Reina, música. ¡Gracias! 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 ¡Edwina! 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 ¡Muy bien! ¡Sensacional! Y ahora, señoras y señores, ha llegado el turno de Platanito Show. ¡Sí! 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 ¿Qué nos vas a interpretar, Platanito? Bueno, yo les voy a interpretar una canción muy bonita de mi compadre Chayanne. ¡Ah! ¿Sí? Sí, se llama Los Humanos a Marte. ¡Muy bien! Y ahí, música. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Te quiero como lo quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque hay que tocarte con un rante. Y hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad. Cuando quiera yo saldría a buscarte. Cuando mueres a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte. Cuando sepas que ya no puedo más. Besarás con esa hora de arte. Hazte loco que ya no puede más. ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Muy bien! ¡Venga para acá, muchachos! Porque ahora llegó el turno del público. Ustedes van a decidir con su aplauso quién es el ganador. Y vamos a pedir el aplauso para Carlos. ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! El aplauso para Kelly. ¡Uh! El aplauso para Edwina. ¡Uh! Y finalmente el aplauso para Platanito. ¡Uh! ¡Uh! ¡Nada! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues no, definitivamente, las ganadoras son Edwina y Kelly. Muchachas, hey, moment, 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 moment. Es mi programa y los ganadores somos Carlos y yo. Lo siento mucho, lo siento muchísimo. Esto fue El Gozarrón. Muchísimas gracias a Carlos Gascon. Gracias, gracias a Kelly Krodeman y Edwina. Filipe Dickerson se queda porque regresamos con ella y Jessica Salazar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Y ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito. Oye, El Gozarrón, es muy buenísimo. Ganaron las mujeres, Guillermo. Claro, eran mejores que ustedes. No, fíjate, yo creo que el público se confundió porque cuando pediste el aplauso para mí, no escucharon el aplauso. O sea, y ya después en el corte sí me aplaudieron muchísimo. ¿Qué dice él, no? Pero bueno, nuestras siguientes invitadas son dos enormes y bellas actrices. Una está en la serie If Loving You Is Wrong y la otra en la telenovela Quiero Amarte. Recibamos a Edwina Finlay Dickerson y Jessica Salazar. ¡Edwina! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Jessica Salazar! ¡Bienvenida! Guapísimas mujeres, de verdad es un placer. Oye, hasta se ve bonito el set con ustedes dos aquí. ¡Ay! ¡Ey, espánico! Edwina, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿usted? Oye, ¿tú has trabajado muchísimo en el canal de HBO? Oye, ¿estás en serie como The Wire, Trim, Veep? ¿Por qué eres la consentida de HBO? No, I mean, I started working with HBO right out of college. I started doing The Wire on HBO with David Simon. He's one of the major writers and producers there. And so, and he called me back for his next series, Trimé, and then I just started working on Veep and, you know, and doing comedies. And now I'm with Oprah Winfrey Network and Tyler Perry. So it's been a wonderful journey. Ahora estás en... Y lo de Dios es ron. Sí. Sí, lo dije bien. Sí. Un gran personaje, Kelly. Oh. Well, you know, Kelly, my character, that's the character I play on the show. She's a single mother and she is raising a young son and she just desires love and to be loved. And so there's some complications in her relationship, but she is sure that her man is going to propose to her and marry her. She goes out and buys a house without him thinking, oh, he's surely going to propose to me. And then she finds out that he actually wants to propose to someone else. Oye, ¿y trabajar con Oprah? Ay, waaah. She's wonderful. She's regal. She's kind. She's grand. It's funny. I just recently went to this big life tour that she does, and this was in New Jersey, and there was 15,000 people in this huge stadium and she's just telling everybody to commend their power. And I'm like, yes, I want my power. I want my power, Oprah. She's amazing. Oye, cuéntanos, por favor, también de Get Heart. Ay, güey. Ay, güey. Oye, estás con Will Ferrell, Kemi Hart. Working with them is, it's like the funniest, funniest, funniest days you can ever have, back to back to back to back. You know, they're both so hilarious. Es lo mismo. Tú eres igual que ellos. Es divertidísimo estar platicando contigo. Te diviertes. Haces muchas caras. Te encanta hacer gestos, ¿no? No, well, thanks. I, um, yeah, I play Kevin Hart's wife in this movie, Get Heart, that's coming up. ¿De qué trata esta película? The movie is about the two of them, basically, there's this rich, filthy rich investment banker who ends up being caught up on charges, right? So he has to go to jail. And he assumes that Kevin Hart's character, because he's black, has been to jail already and that he can pay him to teach him how to get hard for prison. It's crazy and hilarious. Pues vamos a darle un fuerte aplauso a esta excelente actriz. Muchas felicidades, Etwina. Thank you. Gracias. It's a pleasure. You're amazing. Love you. Y bueno, y tenemos a una hermosura, Jessica Salazar, que está con nosotros. ¡Bienvenida, Jessica! Oye, ¿sabes de qué me acuerdo mucho de ti, Jessica? Cuando estabas con Talía en Rosalinda. ¡Ah, de usted! Rosalinda, una novela muy exitosa. Oye, ¿sabes de qué me acuerdo muchísimo? De una escena donde se empiezan a agarrar, pero durísimo, y por ahí me enteré que esas escenas fueron reales, o sea, que sí se pegaban en serio. Claro. Era mi segunda telenovela, todavía no terminaba la carrera, y fue así como que preferible que sea una cachetada bien dada a que se estén lastimando constantemente cada vez que sea un corte. Pero no fue una cachetada. No, bueno, fue... Fueron varios golpes, pero sí se vio súper bien. Fue un buen pleito, que hasta la fecha, mira, esa telenovela la hice hace 17 años, y la escena quedó muy padre. A la primera quedó, tal cual. Pero yo estaba... No, imagínate repetir eso. Yo estaba, créeme, que yo sí estaba muy preocupada porque en mi vida había dado una cachetada, pero yo decía, siento que mi mano es muy pesada. Entonces, bueno, llega Pamela, se hace el pleito, y bueno, Pamela le tira una cachetada, en este caso, pues, a Thalía. Pero bueno, la cachetada, la verdad es que yo sentí que se la di muy duro. Ella me la respondió al doble. Después de eso... Y se empezaron a calentar. Después de esa cachetada, yo la tenía que agarrar a bolsazos, y de bolsazos, ella me quita el sombrero, me de chonga, terminamos en el piso, nos revolcamos en el piso, me tira agua. Todo esto está coreografiado, pero si era... Bueno, ¿qué te cuento? O sea, el otro día, Thalía me dice, qué bárbara, yo terminé con temperatura en mi casa, toda llena de moretones, ella igual. O sea, no hubo pleito después, no se enojaron, no se dio un beso, y las amigas... Es parte de la profesión, no hay más, pero... Oye, qué buena, qué buena anécdota. Oye, pero platícanos, Jessica, ahora estás en Quiero Amarte. Es una historia de amor muy, muy, muy linda. Carolina Rivera es un personaje, es una persona muy humana, muy chambeadora, muy buena amiga, pero lamentablemente no tiene mucha suerte en el amor, así es que le va a tocar a lo largo de la historia pues ver un poquito ese panorama de... que es una mujer muy exitosa, es una mujer muy, muy exitosa, pero bueno, a lo largo de la telenovela pues se irá desarrollando ese tema que no le va muy bien, no le va muy bien en el amor, pero... Afortunada en el trabajo, desafortunada en el amor. Eres una gran actriz, de verdad, muchísimas felicidades, un fuerte aplauso para esta belleza de actriz. ¡Ay, güey! Y muchísimas gracias, de verdad, también Edwin Afinley, muchas gracias por haber estado aquí en Noches con Platanito. Y Jessica, quiero que te quedes, por favor, para juzgar palabra clave. Claro que sí. Sí, tenía rama. Y además viene Andrea Rincón y mi amigo Chuy Chávez de los originales de San Juan al regresar aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y seguimos con la belleza de Jessica Salazar. Y miren otra belleza que acaba de llegar Andrea Rincón, mi amor. Ay, Andrea, cada vez te pones más hermosa. Gracias, mi vida. Fíjate que desde el mundial no te veía ahí. Pues sí, ¿no me habías invitado? Mira, sienta mi corazón, ¿cómo está? ¿Puedo tocar el tuyo a ver cómo está? No, 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 no. Ayúdame. No, hombre, y aquí está mi compadre Chuy Chávez de los originales de San Juan. Chuy, ¿cómo estás? Super. Qué gusto tenerte aquí, Chuy. Al ratito nos vas a cantar, ¿no? Claro que sí. Bueno, pero ahorita vamos a jugar Palabra Clave. Dime la Palabra Clave, dime la Palabra Clave. Bueno, pues vamos a comenzar y entregamos la palabra a Platanito y a Chuy. Y la palabra clave es cartera. Dinero. Eh, banco. No. Cartera. ¡No! Dijo la palabra, no la tiene que decir. ¡Ay, qué lástima! No, mal. Vamos a ver la siguiente. Desechamos esta y ahora es el turno de Jessica de recibir la Palabra Clave y de Andrea. Gracias. Y que comience Jessica. La palabra que es cuernos. Bué. Villalpando. ¡Ah, no! Pasa al otro equipo. Toro. Cuernos. ¡Correcto! ¡Bien! Muy bien. Se ponen a la cabeza y ahora entregamos la palabra a Platanito y a Chuy. La palabra clave es labios. Beso. Rápido. ¿Labios? ¡Correcto! Muy bien. ¡Seis puntos! Muy fácil. Estaba muy sencillo, pero bueno, la pista fue muy buena y entonces ahora se va a hacer la palabra clave es película. Comienza Andrea. Cine. ¿Película? ¡Correcto! ¡Eis puntos! Estaba muy fácil. Estaba muy fácil, había que pensarles. ¡Ja, ja, ja! Les echamos esos hombres y les pegamos a Platanito y a Chuy. La palabra clave es condón. Una sola palabra. Pene. ¡Condón! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Tómela! 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 ¡Es exacto! Muy bien. ¡Sí, chica! Y la palabra clave es bar. Alcohol Borracho No, mal, pasa al otro equipo Por cinco puntos Copa Brasier No, por cuatro puntos, pasa al otro equipo Botella Sí, 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 lo tienes, lo tienes Silencio Paso Paso, al otro equipo, por tres puntos Antro Tequila No, por dos puntos Bebidas Barra Incorrecto, se la damos por buena ¿Por qué? ¿Por qué la barra? Barra, claro Bueno, en esta jugada se va a definir A ver, tienes un ganador Llegamos a Chuy y a Platanito La palabra clave es Corazón Latido Corazón Sí Se lo llevaron el triunfo Indiscutiblemente Andrea Perdieron ustedes Los ganadores son Jessica y Platanito Amigos, esto fue palabra clave Muchísimas gracias a Jessica Salazar Andrea Rincón Que es la consentía de Noches con Platanito Y Chuy Chávez se queda Porque nos va a poner a bailar con los originales de San Juan Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey! Cuando va a bailar se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Vamos a bailar Vamos a escuchar Es el nuevo ritmo Ritmo de fiesta para Y ya rezamos a Noches con Platanito Y quiero decirle a mi público que estoy bien contento Porque las viejitas sobrevivieron al programa ¡Ay, güey! Pero ya ahorita me las llevo al cementerio No se preocupen Oye, ¿qué tal para la va clave, Villalpando? Gané Ganaste Pero por mucho, Villalpando Por un montón No, hombre, la Jessy salió re buena Buen equipo hicieron Sí, gracias, Villalpando Pero bueno, ha llegado el momento musical de la noche Ahora sí es momento de pararnos a bailar Y a cantar y a bailar con los originales de San Juan ¡Esto es Los Principios! Como no cantar corridos Como no cantar canciones Se hacen buena la tonada Hacen vibrar corazones Para cantar lo que traigo Creo que me sobran razones El hombre pa' ser bien visto Lo hacen sus buenas acciones Si el amor es verdadero Nunca jamás lo traiciones La amistad se da de frente No se anda por los rincones Yo no le temo al camino El camino ya está hecho Conozco bien la vereda No me quedo hoy derecho Para mis amigos Para mis amigos traigo Un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos Quiero que lo sepan todos Soy humilde de nascencia Mi madre es mi fortaleza Mi familia, su recencia Heredada de mi padre Hombre de mucha experiencia Hombre de mucha experiencia ¡Los originales de San Juan! ¡Qué gusto tenerte aquí en Noches con Platanico! No, el gusto es mío, qué bárbaro No me invitaba desde que vine a cantar con el mariachi Claro que me acuerdo, me dijo Oye, platícanos de este nuevo disco 15 corridos inmortales Bueno, son 15 corridos inmortales Son inmortales porque ya fueron éxitos En su momento, en años atrás Con otras agrupaciones Ahora los revivimos al estilo de los originales de San Juan ¡Ay, señores! Amigos, si quieren ver un material exclusivo De los originales de San Juan No se olviden de meterse a la página de EstrellaTV.com Noches con Platanito Y ahí podrán encontrar material exclusivo para ustedes Muchísimas gracias a los originales de San Juan Felicidades muchachos, muchas gracias También gracias a Carlos Gascon A Kellen Coleman Esguina Binley A Jessica Salazar Andrea Rincón Y sobre todo a mi público lindo y querido ¡Los amo! ¡Nos vemos la próxima! ¡Ay, güey!